Bien, empezamos a vaciar la caja con los cupones de toda la semana, como siempre en el minimercado Tu Lugar, en Ijurco 2316, este sorteo que la familia Giannoli y José han impuesto desde hace unos meses, que todos los que compren por un valor superior a los 2.000, entran en un sorteo de 25.000 pesos en efectivo, entonces, estamos ya en la etapa de mezclar, sacar, a ver quién, hasta ahora no se han repetido, ¿no? En la de la otra noche no, ahí saca a Flor, Ariel Contreras, tapamos abajo, ahí sí, Bueno, esperamos a Ariel por ahí unos minutos, a lo mejor lo podemos entrevistar, hacerles algunas preguntas, y bueno, ahí está, Ariel Contreras se lleva, 25.000 pesos, todo por venir en la semana a minimercado Tu Lugar 2, y hacer una compra, te llenan un cupón y participas por 25.000 pesos en efectivo. Ahora esperaremos un rato, nosotros mientras tanto empezamos a subir el video a las redes.